La feligresía católica de Usulután recordó la pasión y muerte de Jesucristo con el tradicional vía crucis. Familias usulutecas prepararon las 14 estaciones frente a sus casas para recordar el calvario que Jesús vivió antes de ser crucificado y demostrar las tradiciones que continúan vivas en diversos pueblos de El Salvador. La procesión inició desde el Parque Monseñor Romero del barrio El Calvario y finalizó en el Templo de la Patrona Santa Catarina. A pesar de la pandemia y el riesgo de contagios, los usulutecos disfrutaron de las festividades de la Semana Mayor, manteniendo medidas de seguridad como el uso de la mascarilla. Con imágenes de Maynor Lobo, informó Paralaprensagráfica.com, Faustino Sánchez.